Sufrí violencia de parte de Fox y Felipe Calderón Hinojosa, firma Vázquez Mota. Hoy, otra vez, me parece un poco como lo que habíamos comentado de la declaración de Claudia Sheinbaum, que dijo, yo las entiendo, yo también alguna vez me subí al metro. Yo también alguna vez sufrí un abuso de parte de un maestro. Yo también alguna vez fui bella, decía el poema. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Josefina Vázquez Mota, de todo nuestro respeto, dijo que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón incurrieron en violencia de género en su contra cuando ella buscaba la presidencia. La agresión de Fox ocurrió en junio, una noche antes del segundo debate presidencial. No habían pasado ni tres días que me había acompañado públicamente en Monterrey para decirme que me iba a acompañar. Y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial, sabemos que no es un momento fácil de la campaña. Y justamente la noche anterior vi que entró un mail, quiere decir un correo electrónico, de su parte. Y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que me iba a dar ánimo, aliento, que me iba a decir, órale, Josefina, échate pa'lante y cosas así. Sin embargo, lo que leí ahí es que, música dramática, había decidido apoyar a otro candidato que no era yo. A Ernesto, imagínate. Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer. Pero con nosotras, sí lo hacen. Llantos al final. Esa es la de Vicente Fox. Ah, mi gente. La de Felipe Calderón Hinojosa. Acompañada de la también senadora Guadalupe Murguía y de Margarita Zavala. El caso de Felipe Calderón, la violencia política en razón de género, ocurrió durante el proceso interno del PAN para definir el candidato presidencial, en el cual el político michoacano apoyaba la candidatura de Ernesto Cordero. El día que gané la elección interna, me llamó el presidente y me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, gané 25 estados. A mí me pareció un largo silencio. A lo mejor no fue tan largo. Y lo único que escuché del otro lado fue, déjame checar, dame unos minutos porque yo tengo otros datos. ¿Y dónde hemos oído eso? Y así empecé la noche del 5 de febrero y lo comparto porque es cierto. Tenemos que estar conscientes de que es más difícil, pero es posible. Alejandro. Mira, yo creo que aquí estamos en este caso como el que comentamos hace unos días, donde en este caso en particular la falta de apoyo político de uno o de otro, Fox o Calderón, no pasa, no califica como violencia de género. Claro que. O sea, aquí sí no. Pero sí es un hecho que la dejaron sola y lo abandonaron. Y en ese momento, me acuerdo que se mencionó lo de que, bueno, no se mencionó, Fox lo hizo público que apoyaría al candidato del PRI en ese entonces. Y también es un hecho que el presidente Calderón fue abandonando totalmente a su candidata. Yo creo que le molestó tanto que no ganara su candidato, digamos, oficial, que era Ernesto Cordero, porque además Ernesto Cordero era menos 10 de impopular. O sea, no había manera de que ganara. Y Josefina le ganó en buena lit como dispusieron dentro del PAN. Ahora, la abandonaron, sí, la dejaron sola, sí, la campaña de ella se fue apagando brutalmente porque nunca recibió abiertamente el apoyo del PANismo. Esa es una cosa. Pero a ver, el punto, el punto. Hay violencia de género ahí. No, es lo que yo digo. Esta es una cuestión política. Entonces, no. Ella habló como violencia política, no tanto de género. Ella lo definió así, como violencia política. Yo no creo ni política ni de género. Simple y sencillamente se subió a un escenario aprovechando el momento y el día y que estaba ahí la señora Margarita Zavala y que de alguna manera se iba a hablar de Calderón. Yo no lo veo como violencia política. Lo reducimos. ¿Dónde está la violencia? Creo que al revés hay hasta honestidad de Fox de decirle, yo no voy a ir contigo. Voy a ir con alguien más. Y eso describe claramente al presidente y al expresidente como individuos despreciables y totalmente sin calidad política y sin integridad, pero no confirma un caso de violencia de género. No, claro. ¿Debieron haber cerrado filas con ella? Claro que debieron haber cerrado porque eran panistas. Eran los dos expresidentes panistas en una situación difícil para el pan por cómo se estaba presentando el sexenio. Las encuestas la tenían abajo. Claro que debieron haber cerrado filas, pero es una cuestión eminentemente política. De ahí a saltar que eso fue violencia de género y todo eso, me parece que ya es tratar de meter a fuerza en la canasta de la violencia de género un asunto que es estrictamente político y de intereses políticos. Mensaje. Y tan es así que hasta le compró su avioncito al peña. Claro que fue una canallada porque al Fox lo apoyó el pan. Por favor, sí fue violencia por el solo hecho de que es mujer. No, aquí no estoy con eso. Se puede especular que porque ella era mujer, pero no hay ninguna evidencia de que lo haya sido por ser mujer. Y lo más probable es que tenía pocas perspectivas de ganar, sea mujer o no. Si hubiera sido cordero, Fox igual lo hubiera tirado el arpa. Bueno, ya en ese momento, claro, Fox ya estaba en otra dimensión y buscando otros intereses y todo. Sí, no exagere. Creo que es una exageración. No, dijo Dora, rápidamente. ¿Está bien? Sí, no, no, estoy de acuerdo porque es por ser mujer. No, 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 no. Simple y sencillamente a veces se dio a un análisis y se decidió por otro candidato. Punto. No tenía posibilidades. Y soy mujer y me caía bien la señora y bla, bla, bla. Pero no, tener que poner pólvora en infiernito. Ahí lo que puedes criticar es que tu partido te dio la espalda o las cabezas del partido que podían significar algo en su candidatura le dieron la espalda. Pero son cuestiones de la grilla política de siempre en todos lados. Entonces no califica como el otro día lo que decíamos. Un diputado creo que critica a una diputada y la diputada y la critica por falta de capacidad, lo cual no es un ataque misógino. Es señalar que no conoce o que tiene falta de capacidad o que no se preparó para el tema en específico. También yo creo que si empezamos a manosear todo bajo el argumento de la misoginia, al rato va a perder valor como perdió valor en su momento el término solidaridad con Salinas. Hemos sido... Acuérdense que las palabras tienen un peso específico y su significado más. Y cuando empezamos a manosear así, híjole, terminan siendo ya términos totalmente que pierden todo sentido. Miren, sorprendieron a un diputado hablando de eso. Nazario Norberto ahora tuvo que pedir disculpas. Dice que contaba una anécdota y que le abrieron el micrófono al decir ¿Y cómo quieres que te pague si haces puras... Y ya saben, es legislador, realizó un video para disculparse porque dice que con esto la oposición quiere sacar ventaja política. El problema es que revela que hablaba con una compañera sobre la anécdota de otra de sus compañeras, es decir, dos mujeres. Según el video de ese momento, la sesión dice ¿Y cómo quieres que te pague si haces puras? No conforme con difundir ese video, se emitió un comunicado para negar categóricamente que se encontraba en presunto estado de ebriedad, como dicen en algunas publicaciones. Lo que pasa es que, dice, él estaba platicando una anécdota y me abrieron el micrófono y se oyó eso. En septiembre es lo que le tendrían que abrir para darle una revisión. Ya tuvo que pedir disculpas. Ángel González, Josefina Vázquez Mota dijo Si sus maridos no votan por mí, no les hagan cuchi-cuchi. Si votan, entonces sí denles cuchi-cuchi. Esa sí fue violencia de género contra los hombres. Se me hace que es fake esa declaración. No, Mario, sí dijo algo en una de sus campañas, sí, claro. Silvia Paz Trujillo, 74 años, Lomas de Becerra. Mis saludos a la mesa de trabajo, en especial a Alejandro Rosas. Lo escucho desde que participaba con el señor Gutiérrez Vivo. Uy, ya llovió. Uy, ¿hace cuántos años? Ya por el 98 empezaba. ¿Quién, tú o Gutiérrez? No, yo. Me pasó un poco como con Buenos Días. Tanto Monitor de él, como Buenos Días, eran programas que se escuchaban cuando yo era niño en casa de mis papás. Y jamás me imaginé que en algún momento de mi vida estaría en Monitor y en Buenos Días. Y que fueras Pilar de esos programas. Es como te ha premiado la vida a ti, muchacho, qué bárbaro. La verdad, no me puedo quejar, ¿eh? Oye, estoy esperando el día en que me vayan a castigar. No llegará. La verdad, me lo he pasado muy bien. Se acumula. Sí, espérate tantito, espérate. Espérate.